El gobierno atenta contra la sociedad civil. Lo dijo Luis Enrique Oberto, presidente de la Cámara Legislativa, hace poco tiempo en unas declaraciones que, como ustedes verán, no carecen de importancia. ¿Quién atenta contra quién? El gobierno contra la sociedad civil, la sociedad civil contra el gobierno. ¿Lo sabe el gobierno que alguien atenta contra la sociedad civil? Si el civil sabe que se atenta contra el gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Te interesa ese tema, Bores Aguirre? Cuando yo estaba de maquillaje, que se me ve muy poco, porque mono, aunque se viste a ese damo, no se queda. Aunque me maquille, me quedo como me quedo. Me estaban diciendo, ¡ay, vas a tener a Bores Aguirre! Ese muchacho es tan inteligente, escribió unos artículos divinos. Pues escribía, escribía. ¿Te interesa todavía cuando yo hablo de Venezuela? Por supuesto que sí. Yo pienso que es una cosa antipatiquísima decir, pues no, no me interesa. A Bores Aguirre, me interesa el gobierno civil o no. Bueno, a mí Luis Goberto es una persona que realmente, lamentablemente, muchas veces no compartimos el mismo criterio. Por eso yo creo que te pasa con la mayoría de los políticos, en todo caso, pero que tú no compartas el mismo criterio, no te puede hacer desmerecer. Lo compartes con el doctor Caldera, con el presidente de la República. Yo, la única cosa que he compartido con el doctor Caldera ha sido un año que mi padre tuvo de jubilación cuando él prohibió la Cinemateca Nacional en su primer gobierno, porque transmitieron, porque proyectaron el último tango en París. ¿No quería decir que el último tango? Claro, el último tango en París hizo que cerraran la Cinemateca Nacional. Es como una semana de censura, de quitarme el aire, con el guerrero, pero entonces está muy bonito todo. Bueno, es una cosa que parece venir con los miembros de COPEI, o con los ex-miembros de COPEI. Y entonces yo siempre le debo, realmente yo cada vez que veo una fotografía del presidente Caldera, le debo un pedazo de mi infancia que fue muy feliz, que fue tener mi padre para mí durante prácticamente todo un año. Entonces íbamos a Naiguahtá, íbamos a Playa Los Ángeles, íbamos a Macuto, íbamos a miles de sitios. Y entonces mi papá tenía una cosa que era una rodilla y se enterraba en la arena, y era un juego fantástico. Entonces es una cosa que es un momento de infancia precioso que él daba. Hay que decir que Boris Aguirre tiene, hoy día, aunque ustedes no crean, cerca de 35 años acá, por ahí. Y ese hijo, cuando le habla a mi papá, es el hombre, sin él quizás, que sabe y ama el cine con mayor pasión, y que lo ha comunicado a los jóvenes, y escribe de manera tan extraordinaria, que puede ser algo muy malo, que casi uno no tiene que ir al cine. Porque ya lo lees viendo a él. Ya lo leo viendo a él. Es verdad. Rodolfo y Belén han sido unos padres realmente fantásticos. Yo ahora me doy cuenta, no a los 35 años, sino a los 30, que acabo de empezar en ellos. Ya voy a cumplir 31. Yo te lo dije a propósito para aplicar tu coquetería. Bueno, cumplir 30 años es nada fácil, yo creo, la verdad, porque ayer lo comentábamos con otra gran compañera de mi de generación, que es María Alejandra Martín. Entonces decíamos, todo esto que nos ha pasado, María Alejandra, pues bueno, se ha convertido en una superestrella, a la vez se ha divorciado de otra superestrella, que es Jordano, ha hecho una vida tremenda. Entonces ella me decía, todo esto que nos ha pasado, ella me dijo, no, son los 30 años, es decir, el paso de los 25 a los 30 es un paso donde todo esto que nos ha sucedido nos tenía que suceder. Y entre otras cosas... ¿Qué las cosas entonces te suceden o tú marcas lo que sucede? Yo creo que eso es una gran pregunta, es verdad. Yo creo que lo que uno hace a partir de ahora es procurar que uno sea el que haga que las cosas sucedan. Pero qué cómodo, entonces lo que hiciste hasta los 30, no ha sido sino, bueno, Melén y Rodolfo que te hicieron y la divina providencia. Yo pienso que hasta cierto punto fue una divina providencia, es decir, hay un momento determinado en que el azar lo acompaña a uno, o que uno cree que el azar lo acompaña a uno y que el azar es un poco este proceso en el que las cosas suceden y tú no eres el que las determina. Pero yo creo que a partir de ahora el gran gusto de uno, precisamente, o sea, de tu placer, es saber que tú las determinas. Bueno, no creas que te estoy comparando con Rombó, pero tú no temes que el hecho de haber tenido tanta fama antes de los 30, ese talento de Borges Aguirre, esa cosa que tiene Borges Aguirre, y no había fiesta que no estaba Borges Aguirre. Bueno, ha sido un talento social, hay que decirlo verdaderamente. Bueno, entonces, ¿tú no crees que eso no te permitió justamente que seas tú el que marcaras lo que tú eres o lo que vas a ser? Bueno, pero ese es como un ángel, eso que acabas de decir es bellísimo. Yo pienso que yo participé de una vorágine porque quería hacerlo, es lo que yo siempre cuento, y si me permites lo cuento, es decir, yo nací en un medio donde existía una tendencia política muy presente, que era una cosa de izquierda muy evidente, sus mitos, sus eventos culturales, todos estaban también un poco signados por esto, y yo en realidad mi obsesión era conocer a Carolina Vélez y a Margarita, sí, esa ha sido realmente la verdad de mi vida. Y nunca formé parte de tus sueños. Tú también, por supuesto, por supuesto que has formado parte de mis sueños, y eres un sueño mío, absolutamente. Pero lo que pasa es que claro que era un poco más difícil decir, quiero conocer a Sofía Inver en este momento así tan pro-marxista que en realidad decir que quería conocer a Margarita. En el fondo yo creo que ambas cosas provocaron una enorme confusión, una confusión dentro de mí y una confusión con ellos. Lo que yo hice, que quizás fue algo determinante, fue conoceros, es decir, conocerlas o conocerles. Es decir, pues mira, lo determiné. En el teatro hiciste televisión, no está mal el público porque tienes guionistas de La Dama de Rosa, Primavera, Señora, Rubín, Noolvidable, Compostela, ya eso en España. ¿Por qué te vas para España? Porque me llamaron precisamente estos gallegos para hacer esta cosa de Compostela. Gallegos tenían que ser. Eso es dedicado a Joaquín Ponte, lo de los gallegos. Totalmente. O a Rubén Nogueira, que es otro gallego que me acompaña desde hace cuatro años. Es una determinación. Yo estaba en Argentina haciendo esta telenovela Inolvidable y en Argentina aparecen ellos y me dicen, te quisieras hacer una telenovela en Galicia. Yo creo que nadie en la vida hubiera estado dispuesto a hacer esto porque Santiago de Compostela, que es una ciudad muy mística, a la vez que muy legendaria, es la ciudad donde más llueve del mundo entero. Si lo sabré yo, como pierdo la vida de un avión que hizo pan cuando iba a caer ahí. Pero yo hice mi avión, hizo pan durante dos años continuos allí. Entonces fueron dos años como de introspección, como de revisarse, de aprender a determinar, yo creo ahora. En el momento en que los viví fueron años muy tumultuosos. ¿Te están haciendo televisión ahora en España? Pero en Madrid, donde llueve menos, afortunadamente. ¿Te gusta España? Muchísimo, muchísimo. Yo pienso que nosotros tenemos que volver allí sin el sentido de venganza de que volvemos. ¿Por qué? Bueno, porque... Las nuevas casas no las entiendo. Volver allí y venganza son contradictorios. Volver allí y amor, venganza, lo contrario. Es que yo creo que tú sabes que a uno como sudamericano le cuesta mucho oírse llamarse a sí mismo sudamericano. Tú eres sudaca, yo tú eres sudaca. Yo soy un sudaca y pertenezco a un grupo de... Ellas son todas mujeres, yo creo que soy prácticamente el único hombre, que se llaman las sudacas reunidas, que tienen a varias personas, entre ellas a Maluja Torres, que es una periodista fantástica del país. Una maravilla. Y a Elena Ochoa, que es una psicóloga, no sé si tan fantástica, pero bueno, en todo caso es una mujer pues muy llamativa, muy importante. Ellas están todas reunidas y hacen este peces como de lobby, entonces utilizan este nombre sudacas reunidas, que aparentemente pues es un término despectivo lo de sudaca, y lo han convertido en algo muy optimista. Entonces yo he hecho con ellas varias cosas, entre ellas una conferencia sobre las telenovelas, que fue de un éxito realmente. Las telenovelas gustan en España, ¿por qué? Gustaron muchísimo porque les descubrieron hacer televisión. Yo creo que esta es la gran verdad. Hasta el momento en que aparece la telenovela suramericana, que tiene una cantidad enorme de escenas, que implica unos gastos de decorados, que tiene un grupo de actores, que crea figuras, que tiene una manera de manejar la ficción en lenguaje televisivo, ellos no tenían realmente este tipo de productos. Ellos tenían una cosa que se llamaba Estudio 1, que era una cosa como de teatro grabado para televisión, y era como una televisión que se había quedado como muy detenida en el tiempo verdaderamente. Y si no tenían entonces una especie como de películas hechas para televisión, que costaban un dineral y todo eso. Entonces la telenovela, la gran impresión que creo, es que ese producto podía hacerse para la televisión, siendo un producto que es totalmente de televisión, que no pertenece a otra cosa. Aún así la telenovela tiene una venga de la radionovela, pero igual la telenovela es ya hoy por hoy telenovela. No tiene, prácticamente no tiene abuelos ni tiene padres. Es una hija solitaria. Pero podría ser exactamente por eso, por no tener madre y padre, por eso es monstruosa, ¿no? Qué gusto tanto, qué gusto tanto. O podría ser monstruosa, como lo ves a veces. Es tremenda, es terrorífica. La telenovela es terrible, tienes razón. Pero tú has escrito en unas cuantas, ¿no? Yo he escrito en unas cuantas y las he escrito en unas compañías. Bueno, yo en realidad, como tú dices, soy un pretencioso. Yo no he estado en compañía. Yo fui una persona que tuvo una suerte increíble. Un día determinado, José Ignacio Cabrujas me vio así muy deprimido en el nuevo grupo y me dijo, pues fuente a la casa y conversamos. Y de esa conversación surgió una invitación a escribir con él lo que después sería la dama de Rosa. Y la verdad que sí, bueno, pues ya ves, realmente ha sido un azar increíble. No fue una determinación. Yo sí, mi única determinación fue cómo sirvió a explicar a Rodolfo y a Belén. Es decir, que este niño, pues educado, bajo unos preceptos realmente muy privilegiados, pues iba a escribir un producto que es tan extraño de comprender como la telenovela. Y yo se los expliqué de la misma manera que yo lo entendí. La telenovela es absolutamente sentimiento. Es verdadero sentimiento. Y es la manera más increíble de descubrir. Está diciendo una cosa horrible. Porque no te gusta el sentimiento como no te va a gustar. Yo, no, a mí me gustó un sentimiento, pero lo que yo veo, mira, yo creo que es mejor no meterme en eso. Yo me he metido con todos los políticos, pero con las telenovelas no me voy a meter como nunca. Yo era todavía pensaba, ¿cómo remodelaría yo a Caracas? Entonces yo diría, se quita esto, se quita esto, se pone esto, esas cosas que de repente... Imagínate a alguien que se le ocurra quitar a María Leónza de Caracas. Sería horrible. Sería ese caracas. Esa persona yo creo que le va a ir muy mal. No solo porque va a ser un karma horrible. Y entonces podría venir un profesor de la Sorbonne, dejar, es decir, estéticamente esto es así, materiales no sé qué. Eso no le importa un carrizo a la gente. De cada día, a mayor hambre, mayor corona, mayor esperanza. Allí con ella y con María Leónza es bellísima. Yo creo que yo, no te voy a decir con esto que yo olvido Caracas ni nada de eso, pero yo tengo ausencias muy prolongadas de Caracas. Prácticamente este es un regreso después de dos años y medio. Que a lo mejor dos años y medio luego no significa absolutamente nada. Pero con las ciudades, sí. Como el tango, 20 años no es nada. 20 años no es nada, exactamente. Pero cuando tú vienes a Caracas y lo primero que ves es a María Leónza, es fantástico. Es una visión increíble, es un país fantástico, es una ciudad increíble que se te abre con una mujer que es todo, que es bien y mal, que es mujer y no es mujer, que es diosa y es caballo y es una danta. Es una cosa increíble, María Leónza. Hay que respetarla. A la terrenovera también. A la terrenovera en el fondo. Esos son los mitos. El gran libro de Tomás Eloy Martínez, Santerito. Es un mito, un mito. ¿Tú eres un mito? No, todavía creo que no. A mí me gusta. ¿Te gustaría hacer un mito? ¿Sabes lo que pasa con los mitos? Me doy cuenta ahora, por ejemplo, yo voy a empezar a escribir una columna en Urbe, que es un periódico nuevo que hacen ahora. Ellos son muy jóvenes, estos niños de Urbe, yo creo que no tienen 22 años. Entonces ellos me dicen, porque tú eres un mito de la noche de los 80. Y yo de repente digo, pues fíjate, entonces me dicen, y estás gordísimo. Entonces yo siempre asumo... Está verdad que estás un poquito gordísimo. En el fondo, yo creo que el mito pues engorda, ¿no? ¿Cuánto pensaste tú para traer qué ropa ibas a venir al programa? Lo pensé desde el momento, desde el momento en que decidimos que lo íbamos a hacer, estaba pensando exactamente qué me voy a poner y cómo me voy a ver y todo eso. Por supuesto que sí. Yo soy una persona muy vanidoso, cada día más vanidoso. Yo creo que soy vanidoso del momento en que nací, es una esencia de mí absoluta. Si no fuera tan vanidoso, yo creo que no sería tan divertido. Entonces tú crees que a ti te invitan las grandes casas españolas y todo, porque tú eres una especie de... De decoración. De decoración. De decoración. De conversation piece. Bueno, a veces soy una decoración un poco preocupante porque opino, es decir, la decoración realmente no debería hablar, pero yo prefiero hablar. Yo creo que en realidad de todas las cosas es mi mejor talento, conversar. Y hablo y digo las cosas que... No exactamente todas las que me pasan por la mente, porque eso... ¿Qué te pasa por la mente en esta mente? Cinco cosas. Pues que te adoro, primero. La segunda cosa que me pasa es que me encanta haberme definido como vanidoso y como gordo. La tercera es que de verdad... No tan gordo. No tan gordo. Podría rebajar. Bueno, haré gimnasio. La tercera, pues fíjate que realmente me parece que bueno que si seguimos teniendo estos políticos que hablan y que dicen eso siempre, va a haber un momento en que van a dejar de ser tan importantes. Y los que seremos importantes seremos los que realmente tengamos algo estupendo que decir. Y algo que haga pensar a la gente. Yo creo que los políticos hace mucho tiempo no hacen pensar a la gente. Son gente que habla y que rellena titulares de periódicos. Pero tú no te quedas pensando en lo que dicen. Uno se queda pensando como otra cosa. Bueno, en España, todo este debacle de lo que ha sido la caída de González, porque prácticamente ha sido como una caída, todo eso, la caída de un mito auténtico que pronto va también a convertirse en un mito todavía más fuerte. Yo de eso estoy totalmente seguro. Yo creo que González... Felipe sí. Felipe es una figura que se da muy pocas veces, verdaderamente. Todo este proceso ha sido apasionante. Han sido dos años apasionantes. De estancamiento económico terrorífico, de paro de desempleos enormes, de preocupaciones muy grandes. Como extranjero pues las vive el triple de lo que no pueden vivir ellos. Pero ha sido apasionante porque ha sido un país que de pronto, en esos 14 años que ha tenido de González, vuelve como a hacerse a sí mismo. ¿Entiendes? Como que se abre realmente el estómago y vuelve a verse y se lo vuelve a recomponer. Y eso ha sido apasionante. Yo pienso que a nosotros también nos debe estar pasando lo mismo. Yo creo que por eso yo he querido venir para ver eso. Para ver estos dos años que ha sido como un largo túnel en el que se ha atravesado. ¿Qué ha dejado en la gente o qué no ha dejado de dejar? ¿Cómo has encontrado a tus amigos? A los de tu generación y a los que son tus amigos. Porque muchísima gente, mucho más joven que tú como yo, te querés mucho. Gracias. Nos gusta hablar contigo. Sí. Bueno, pues los he encontrado, fíjate que los dejé cuando los dejé en el 94, completamente envilecidos. Malvados, llenos de canales, siendo canallas, haciendo cosas terroríficas entre ellos. Ahora los encuentro un poco como que se han vuelto a enamorar entre ellos, han cambiado de parejas entre ellos, que eso me parece siempre fascinante. ¿Tú cambias de pareja mucho? Yo no he cambiado de pareja, no, no he cambiado de pareja en cuatro años. La verdad no lo sé hacer. Me siento a veces en la cama y digo, si tuviera que hacerlo, ¿cómo haría y volver a empezar? Creo que me da una cierta agobio, me da flojera. Yo creo que en ese sentido, fíjate que no sería tan determinante. Sería una cosa que no sabría determinar. Un divorcio, una separación, coger la maleta e irme y dejar a esa persona, no lo sabría hacer. Yo creo que eso sería lo contrario, sería yo el que me quedara y él el que haría la maleta. ¿Tú crees que eso cambia mucho el sentimiento? Del dejarse, del irse, del dejarse. Yo siempre pensé que había un solo sentimiento que era amar y ser amado. Están los que aman y están los que son amados. Y yo siempre he sido, por supuesto, de los primeros. Yo siempre he amado toda mi vida. Yo creo que siempre he seguido amando. Eso es muy importante. Pero él dice que es un gran escritor de pie. Padre, tu Adriana y tu Daniela tan queridos, decía que lo importante no es ser queridos, sino saber querer. Es verdad. Porque eso es lo que te enseña el amor. Yo creo que el amor no te enseña a estar bien y a estar guapo ni a estar diciendo, tengo una pareja, tengo una estabilidad. El amor lo que te enseña es el larguísimo camino de aprender a amar. Que es tremendo, es terrorífico. Es de una enorme tolerancia, es de sentimientos muy complicados, de momentos muy oscuros y de momentos muy altos. Y aprender a vivir todo eso, llevarlo es tremendísimo. Yo creo que eso es lo grande de enamorarse. Pero en ese sentido yo, todo eso que he vivido con esta persona, no sabría volver a vivir con otra. Porque las cosas no se repiten. Porque no se repiten justamente. Ni se comparan. Entonces yo me sigo enamorando. Yo hasta ahora lo que he hecho es que hay días en que me vuelvo a sentir de nuevo enamorado de esta misma persona. Es un poco como demasiado... De una manera diferente. De una manera diferente. Lo único que me molesta es que es demasiado monogámico. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es decir, uno... Ya lo ves, es que mi vida es todo al revés. Yo tuve una educación, pues ya ves, prácticamente así, macrobiótica, de izquierda, neo-hippie. Y he terminado siendo la persona más conservadora que se pueda conocer. Pero, ¿qué se va a hacer? Es decir, la vida te impulsa por donde te impulsa. Hay ciertas cosas de mí que en todo caso no son conservadoras. ¿Cuál es? Pues el humor, desde luego. Y ver a la gente como me apetece verla. Es decir, yo... Como tú me has dicho que soy vanido, estoy diciendo todo lo que pienso. Pero yo soy muy honesto con mis afectos. Y entonces hay gente que me cae muy bien, que a muchísima gente no le cae bien. Y que a muchísima gente tiene muchísimos problemas con ellos. Y yo, a todos los sigo adorando. Pues tanta, tanta gente. ¿Por qué no los nombres si eres tan honesto? Pero bueno, pues, por ejemplo, tú, Isaac Chocron, el príncipe negro, por ejemplo, que es verdad que es como una nueva pasión que tengo. Porque me parece que es una persona que gente de mi edad le debe cierta irreverencia que le impuso en su momento. Pues no sé, tantos amigos, amigos increíbles, que son personas muy controversiales, que son personas difíciles de llevar. Y que de repente, pues, uno las defiende. Pero yo las defiendo no tanto por lo que significan, sino por lo que significan para mí. Por lo que significan para mí. Vanidad también. Pero sobre todo por lo que significan para mí. No, como vanidad, nada más vanidoso que este paratico. De verdad que es divino. Desde que me senté, estoy viéndotelo. Pero es que es mínimo. Y lo puedes llevar en cualquier parte, entonces. Pero eso es bueno. Sí. ¿Sabes qué es una...? Yo creo que mi complejo de chiquita se me ha quitado totalmente por la eficiencia de mi motor. Pero y cabe todo cuando uno habla. Como si se habla, sí. Pero lo que pasa es que los teléfonos están tomados aquí. Me he dado cuenta, porque algunas amistades mías que tienen problemas con el teléfono... O para hacerse importante. ¿Cómo para hacerse? Mi teléfono está tomado. Pero los mejores teléfonos, y que no están tomados, porque se los venden nuevecitos sin tomar arte píter en Centro Plaza. Y realmente los rojas son fantásticos. Uno dice, mira, y mi batería. Ah, no, chico, si no te gusta, yo te la cambié, está mal. Son gente fantástica y venden desde este paratico de chiquito a uno grande que tiene Daniel Faría, que parece un motor así, potente, y es una maravilla. Como él dirigiendo, que es un desastre. Pero bueno, te tenemos 30 años juntos. ¿Qué más rápido te hace? Pero es lo mejor que puedes tener, estar en manos de Faría es la cosa más fantástica que puedes tener. Yo lo viví cuando hicimos la Dama de Rosa. Yo creo a veces que él quizás no me soportaba a mí, pero yo lo adoré siempre. Sobre todo porque él tiene una cosa que solamente, yo creo que esta profesión enloquecida de la televisión te puede dar, que es auténtico afecto. Porque uno pasa tantas horas juntos, yo creo. Las cosas son tan honestas, porque es verdad, la televisión, cuando trabajamos de este lado, es muy cierto, es súper honesta, porque tú te peleas, te gritas, te amas, te enamoras, te desenamoras, y tienes que volver a verte el día siguiente otra vez. ¿Entiendes? Y tienes que volver a verte el día siguiente otra vez. Pero él me decía una cosa que yo nunca creo que deje de pensar en eso. porque por las vías más diferentes he tratado, sé que nunca llego a decir la verdad. Eso cuesta, eso tiene su precio. Y creo que me gusta tanto la televisión por una cosa que me decía y que me dice Daniel, que cuando tú le pegas un primer peón, y por ese, este es el programa, aquí hay una gente en una cámara durante una hora, él puede estar diciendo quiero que quiera, pero la cámara no lo engaña. O sea, es una cosa que me ha hecho mucho bien, porque a veces me era insoportable, por eso he cambiado, hemos cambiado, Daniel y yo, el formato. Porque primero dije, no más políticos, y si son políticos son los pocos que piensan, con los cuales uno puede hablar de libros, de ideología, o gente que absolutamente piensan, dicen verdades y mentiras, pero que uno puede discutir. Y eso me ha ido bien, porque a través de ese primer plano, he logrado una de mis metas, que es buscar por lo menos la verdad de los ojos. ¿Por qué tú te fuiste a España? Estoy en un momento de lo que no lo has dicho. Bueno, la historia es muy sencilla. Yo estaba en Argentina haciendo esta telenovela argentina, que era una cosa muy loca, y de repente aparecen estos gallegos a proponerme hacer esta declaración, que era una cosa de una novela de Pérez Lujín, que ellos adonan, que es la Casa de la Troya, que es muy Santiago, porque Santiago ya sabes es un sitio, pues, de tránsito, verdaderamente tú peregrinas hasta allí, abrazas al santo, y continúas o regresas, pues, mucho transformado a tu lugar de origen. Y entonces estos hombres querían hacer eso, yo lo hice, pero lo que en realidad me llamó más la atención, que lo voy a confesar verdaderamente a ti, es que todas estas negociaciones coincidieron con el golpe de Estado del 92, del 4 de febrero. Entonces yo de pronto me vi sentado como en mi casa, aquí en Caracas, en la Casa de Rolfo y Belén, y de repente pensé, yo realmente me tengo que ir, yo creo que yo este periodo no voy a poder soportarlo. Es muy difícil decir eso, y es muy difícil no decírtelo, sino reconocerlo, porque la verdad, pues bueno, es un poco cobarde. Es decir, tú dices, bueno, pues esto se va a desmoronar, las ratas salgan del barco, y yo evidentemente he sido una rata absoluta. Pero de repente lo hice, pues yo dije, yo necesito una alimentación muy especial, que es bueno, que es una alimentación, pues de eso, de experiencia, de volver a conocer gente, de decidir una aventura y vivirla. Y desde esta historia de Galicia fue como una aventura. Entonces bueno, lo que sucedió o no sucedió con esta novela, que fue insólita, porque había que, yo la escribía en castellano, con una columna permanente de lluvia delante de mis ojos, durante tres meses absolutos, llovía, llovía y llovía. Es una ciudad que es completamente, bueno, que ellos dicen eso, que la lluvia es arte y todo este tipo de cosas, que es de piedra, que es una, es como una Venecia sin canales, pero con toda la lluvia del mundo, precisamente. Y entonces, mientras escribía esta telerovela, después la tenían que traducir ellos a su vez al gallego, que es el idioma que ellos utilizan. Entonces era toda una experiencia como muy loca, y la locura misma de la experiencia, la absoluto desenfreno, eso fue lo que me hizo permanecer. Yo decía, yo tengo que vencer realmente este país, al que me he decidido venir, por aventura. ¿Y te vas a quedar en España, crees tú? Bueno, tengo un permiso de residencia que es por cinco años, y tengo un contrato de trabajo que es bastante bueno. Entonces pienso que, pues, ya he hecho mis amistades allí, es tremendo. Y como también sabes que es muy duro que le decían a uno, pues las personas mayores que uno, una vez que tú empiezas a tener muertos en ese sitio, te es muy difícil irte de él. Y la verdad también ya tengo mis muertos en España, como tengo centenares aquí también. Entonces, pues, iré en el tránsito. Pero acuérdate, los muertos, ¿qué? Vos matáis, gozan de buena salud. Gozan de buena salud, sí, ¿no? Yo creo que gozan de muy buena salud. Yo creo que gozan de muy buena salud. Tus muertos que tú mataste gozan de buena salud. ¿Cómo los mataste? De muy buena salud. Bueno, pues amándolos, yo imagino que sí. ¿O de Sida? No, no, muchísimo. De Sida ha muerto muchos, claro que sí. Ha muerto muchísimo. Yo pienso que de Sida... ¿Tú tienes miedo a morir de Sida? Ya no. Yo creo que nunca lo tuve tampoco. La verdad que jamás lo tuve. Jamás, jamás lo tuve. Cuando yo... ¿Por qué no? Porque yo me acuerdo que cuando surgió la epidemia en Nueva York, yo vivía en Nueva York en el año 83, que es exactamente cuando realmente la cosa cogió nombre, ¿no? Cuando se convirtió en una gran profesión, además. Porque es como una profesión, claro. Pero además era casi un signo de dobleza. Sí. Y de belleza y de espiritualidad enorme, como lo es también. Todos mis amigos que han muerto de Sida han muerto en unos estados espirituales elevadísimos. Porque aprendes muy rápido. ¿Te gustaría morir en ese estado de espiritualidad? No. No. A mí me encantaría morir en un estado de paganidad absoluta. Como toda persona que es muy feliz. Y a mí me encantaría... Pero dime una cosa. Este tiene mucho miedo a morir de Sida. Muchísimas. Muchísimas. Sobre todo enfrentarlo. Yo tengo una amiga que inclusive cuando pasa un mesonero y ya tiene un mazo de agua, ella pone una hoja de papel porque tiene miedo que con respirar le va a dar vida. Bueno, debería tenerlo porque en todo caso ya sabes que no se transmite de esa manera. Se transmite de maneras un poco más... Más cercanas. Más cercanas y más indicadas también. Porque eso es lo bueno que hemos ganado en estos 14, 15 años de enfermedad. Que va aprendido a determinarla, a saber exactamente cómo se produce, dónde se produce e incluso ahora aislar también el virus que va a ser el próximo paso. Entonces tendremos no ya unos muertos, sino unos mártires. Una cantidad enorme de gente que murió por una enfermedad que va a ser perfectamente superada. Yo he dicho una cosa que me va a permitir algo de ser aún más antipático. Casi todo el mundo viene a pedir ayuda para el Sida. Y hay una especie de deber de ayudarle al Sida. Y el que no ayuda al Sida y el que no lleva su lazo rojo es un ser horrendo que no comprende el siglo XXI en el que viene. Y yo me he negado a eso. Haces muy bien. Yo creo en una cosa. Es decir, a la gente le da cáncer. Y no... Caramba. Le dio cáncer. Pero a la gente que le da Sida son alfabetas, son adultos, salvo, digamos, las consecuencias que tienen los niños. O que tienen las mujeres a quienes los maridos o los hombres cuyas mujeres son heterosexuales. Van absolutamente buscando ese martillo. Yo no estoy dispuesta a ayudarlos. No me interesan. Entonces, yo sé que eso es una cosa muy antipopular. No, pero es una opinión. Es una opinión. Yo creo que la primera vez que me permitiste decirla, porque yo sé que la gente dice, ¿por qué no hacemos una gran cosa? Porque el Sida la gente lo busca. Es un porcentaje muy grande. Si lo busca, ahí están los martes. Yo no. Yo te acompaño hasta cierto punto de eso, porque yo hace mucho tiempo empecé a decir que, así como en los ochentas hubo una sobrepoblación de diseñadores de moda, en los noventas hay una sobrepoblación de fundaciones para hacer actos benéficos en la lucha contra el Sida. A costa de los Sida. A costa de los Sidosos. Exactamente. A costa de los Sidosos. Debo lo otro de que si uno es una enfermedad que uno escoge o no, yo me costaría un poco más acompañarte en ese tema, porque pienso que desde mi punto de vista yo no podría hacerlo, porque yo evidentemente sería una persona que lo escogería. Pero... Si tú conoces una pareja que tiene Sida, ¿tú seguirías con esa pareja? Bueno, una persona que tiene Sida es una persona que es HIV positiva, y si esa persona sigue sus medicamentos y hace un régimen especial y hace sus ejercicios y se protege con profilácticos, pues es muy, 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 muy improbable que tú te contamines si tú no estás ya contaminada. No, pero si esas cosas, como sucede por pasión, tú no andas con... Bueno, pero... Debería. Pero bueno, pero pienso que es como tú lo has dicho, es una escogencia. Es una escogencia. Es una escogencia que tú haces. Pero otro día decía, es decir, como estaba de moda, es decir, como Margarita Gautier, era también tan... O como escribe Hans Neumann en un artículo sobre Tosta, tú sabes, que era tan bueno ser flaquito, 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 y ser romántico. Hoy día, materialmente, si tú no eres un candidato a ser seroso, estás fuera. Entonces, yo sé, porque me han pedido ayuda, y yo digo, mire, lo que yo puedo dar para esto, como lo que yo puedo dar no es mucho, pero es mucho de sincero y de auténtico, yo lo quiero dar quizás para otra cosa, en donde yo estoy de acuerdo. Claro, tú tienes ese derecho que es absolutamente democrático, y que es lo grande de una democracia, que tus opiniones individuales son escogencias, y son tus escogencias. Yo tampoco pienso... A mí, yo tengo una sensación un poco con el SIDA, que últimamente hay una corriente que es un poco radical, que la lleva un filósofo francés, cuyo nombre, por supuesto, se me escapa en este momento, pero que he escrito dos libros muy interesantes, uno de ellos que es muy, muy controversial, que dice que la homosexualidad es un elemento natural del ser humano. Es que tú lo hablabas de eso. Y la heterosexualidad es un elemento cultural. En esas fiestas que tú has tanto. Vuelvo a repetir para poder hablar de eso. Ese señor dice que la homosexualidad es un elemento natural, es decir, que el hombre es naturalmente homosexual, y que luego lo educan para ser heterosexual. Eso es un libro. Su segundo libro es que el SIDA ha sido un gran invento. Es decir, estamos hablando de una persona que es tremendamente radical, evidentemente, ¿no? Pero entonces yo pienso a veces, para mí no ha sido un invento porque yo he visto amigos míos morir y en algunos he estado muy cerca, otros me han despedido. Me cuesta tanto trabajo decir que no me ocupo después de una muerte horrenda. Es una muerte muy terrorífica, sí. Pero también a la vez tiene un aprendizaje que es muy grande, que es ese pedazo espiritual, que es ver cómo en estas personas despiertan cosas que en la mayoría de la gente no despierta. Entonces aprenden a observar las plantas, las plantas, el color de las cosas. Pero si hay que, para observar las plantas, pasar por el SIDA, mejor es que no observe más plantas. Pero son cosas, son maneras de verlo. Es decir, son maneras que la muerte te va descubriendo. Y por encima de todas las cosas, yo pienso que el SIDA... ¿Pero usted tiene miedo a la muerte? No, porque el SIDA me ha enseñado no tenerle miedo. Eso es lo que quería llegar. Es decir, observar, verla tan de cerca, tenerla tan de cerca, pero desde que incluso tienes una edad muy temprana. Es decir, nosotros, creo que nuestro primer muerto que hemos tenido lo tuvimos cuando yo tenía 22 años o una cosa así. Y ya nos enfrentamos así. Fue Julio Benguechea. ¿Cómo no? Sí. Yo recuerdo... Pero un fotógrafo estupeño ya era un hombre. ...además todavía hay gente, sobre todo de las clases altas, que no confiesan que mueren de SIDA. No, es verdad. Murió de una pulmonía. Sí. Bueno, la realidad, como da tanta complicación... Todas esas enfermedades están relacionadas al SIDA, ¿entiendes? Yo no quiero hacer que hagamos esta entrevista con activismo del SIDA, pero si me interesa la cosa del... Me parece muy bueno que me señales el tiempo. Espérate, ya le voy a decir. Me parece una cosa. Estamos haciendo un mensaje de que a mí me gusta. Yo creo que además Boris conmigo sabe que hay que ser muy puntual. Y yo uso un mega contradicción. Él usa un reloj bellísimo que le regaló su padre. ¿Cómo lo sabes? ¿Te acuerdas de todo? Es verdad. Él me regaló mi papá. No me acuerdo cuando te lo conté, pero es cierto. No, casi claro. Ah, no, sí me acuerdo porque Daniela lo comentó. Ya, te lo dije el domingo. El reloj es bellísimo. El mío es un mega constelicio en planito, pero sobre todo me da una cosa que es la puntualidad que es tan necesaria. Ahora, tú estabas hablando de la homosexualidad, de la homosexualidad, todos son esos temas muy importantes. Pero, sin duda, yo creo que tú no temes a decir que eres divertido. Es decir, eso no es ninguna cosa. Hay cosas horribles que le digan que la gente es fastidosa. A mí me parece que cuando tú estás conmigo, o sobre todo cuando estamos solos conversamos, yo realmente disfruto de los juegos de palabras, de la inteligencia, de los libros que hemos leído juntos. Y de las cosas que nos hemos dicho juntos. Y de las cosas que nos hemos dicho juntos. De manera que, justamente de ese momento, de ese día que hablamos del reloj, tú hablaste de cómo entraste tú en la casa de la Duquesa de Alba. Yo dije, no, eso me lo tienes que contar un día en el programa. ¿Cómo fue eso? Pero me lo tienes que contar tal cosa. Yo no entré en la casa. Como a mí me gusta hacer disfrutar a la gente que nos oye. Yo no entré en la casa. La Duquesa de Alba se ha vuelto en estos años recientes, hace como unos cuatro o seis años, muy amiga de una persona que ha sido para mí una luz y ha sido una iluminación, que es Lucía Bosé. Que es la madre de un gran amigo tuyo. Que es la madre de Miguel Bosé. Y además es una actriz formidable. Ella es una mujer fantástica propiamente. Como tú, increíblemente moderna, increíblemente ágil, con una mente perfecta. Y a diferencia, pues tú ya has sido una mujer que ha aprendido todo esto siendo actriz. A mí una de las cosas más bellas que me ha enseñado Lucía es a respetar a las actrices. Porque creo que son mujeres formidables. Que tienen, que aprenden en los sitios más inesperados y más desolados como son los escenarios. Aprenden cosas de la vida que nunca van a ver en esos escenarios. Porque en esos escenarios se crean vidas de mentira. Entonces estas mentes, es una cosa que es muy apasionante que ella me ha enseñado. Y ella, en un gesto muy hermoso, muy fantástico, invitó un día a la duquesa de Alba a comer a su casa. Hay que recordar que Lucía Bosé es la viuda de Dominguín. Exactamente. Entonces, precisamente en el momento en que ha muerto Dominguín este año, pues muchísimas personas amigas de Lucía se acercaron a saludarla. Que también, como se sabe, Lucía ha sido increíblemente discreta. Es decir, ella ha dejado el protagonismo y la viudeza a la segunda esposa de Dominguín antes que hacerlo. Ella, en ese sentido, es una dama impresionante. Entonces, esta duquesa de Alba vino y, pues bueno, para mí era como una cosa increíble porque yo nunca en mi vida... Por eso es que la duquesa de Alba es la persona más noble que hay en el mundo. Es decir, la reina de España tiene que reverenciar a la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra también. Entonces, era como una angustia terrible porque yo nunca, pues sabía... Yo quería realmente saber si había un protocolo o no. Si teníamos que llamar a la señora, si yo tenía que hacer una reverencia, que me hubiera encantado. Yo creo que esto era lo que realmente más me apasionaba, era saber si voy a hacer una reverencia. Pero resulta que no, que la duquesa de Alba aparece de pronto porque yo había visto como unas carrozas, pero que no eran de la duquesa de Alba, sino que era un festival hípico que había cerca de Casa de los Bosés. Y yo pensaba que esas carrozas eran ya la duquesa de Alba. Yo decía, ya viene, ya viene. Era como una emoción muy grande. Entonces, luego hubo unos fuegos artificiales y yo también pensaba, ya viene, ya viene. Y en efecto, estaba entrando en ese momento la duquesa de Alba, Casa de los Bosés. Entonces, es una mujer muy fantástica. Ella tiene una manera muy peculiar de hablar. Eso es lo que me encanta. Bueno, me da un poco de pena reproducirlo, pero si yo lo he producido, un conflicto internacional. Pero es una cosa de trabajar. Uno tiene un rato de placer por una vez en 375 años. Ahora sí, de esa manera yo. A mí me gustan los deportes violentos. Y es una mujer muy graciosa. Y entonces, ella de pronto, Lucía le dice, pero bueno, vas a hacer, tienes que hacer una comida para Aznar, porque me imagino que tendrás que conocer a Aznar. Entonces, porque después de todo, pues bueno, eres la duquesa de Alba y tendrás que recibir a Aznar, que es el presidente de la República. Y entonces ella dice, no lo conozco mucho. No sé si esa fuera frase. Es una de las frases de mi vida. De la cual. Es una cosa para defenderte. Ante cualquier situación. Porque cualquier persona, porque tú, fíjate que está muy bien dicho, no lo conozco mucho, significa que sí lo conoces, pero no lo conoces tanto como para ser amigo de él. Entonces es una frase de una enorme, de una diplomacia absolutamente aristocrática. Entonces fue en ese sentido. Bueno, eso ha sido una de las tantas experiencias fantásticas. Estaba de los animales de la tortuga blanca. Ella quería ver una tortuga que hay en casa de los José, porque los José tienen una pequeña laguna, que está en un momento muy bello en el jardín. Y allí Miguel hace muchos años dejó una tortuga mexicana. Entonces esa tortuga un día emergió y era un animal absolutamente antideluviano. Era grande, era grande. Enorme, esa era enorme. Era más grande que el propio sitio donde está. Y fue una enorme impresión cuando lo vimos. Entonces yo esto se lo conté a ella en esta voz mía, que ya ves que también es un poco parecida a la de ella. Y entonces ella quedó como impresionadísima. Y un momento terminó, ella tiene esta cosa, que yo pienso que también es de caracteres muy nobles, que es el amor por los animales. Y entonces ella inmediatamente dijo, quiero ver la tortuga que ya sale. Entonces yo le dije, la tortuga sale de una manera muy peculiar. Solamente le sale a Nicolás, que es un nieto de Lucía, que es el hijo de Paola, porque Nicolás habla con ella y la tortuga solamente sale cuando está. Y Nicolás no está. Pero quizás si nos acercamos un poco. Y entonces nos acercamos y en efecto la tortuga nunca salió. Hicimos de todo, le tiramos piedritas, no sé qué, saltamos, todo. La tortuga yo creo que nunca salió. Yo pienso que son esas cosas fantásticas, que puede tener la aristocracia, que de pronto lo puedes tener todo, pero de pronto no puedes ver esa tortuga. No lo conozco suficiente. No lo conozco. Y esa es la frase que... No lo conozco mucho. No lo conozco mucho, que es muy grande. No lo conozco mucho. Es una gran, gran frase para defenderse. Pero nosotros teníamos una historia mejor, que yo pensaba, como tú estabas hablando de la homosexualidad y todo eso, que íbamos a contar la frase que tú dijiste que cambió mi vida. Bueno, ¿por qué no la cuentas? Es que ya me muero así. Yo siempre que estoy contigo siento que la tengo que contar, porque como yo se la cuento a todo el mundo, como no lo vas a contar a mi gente de mi canal 51. Pero quizás se convertirá en canal 52 después de oírla. Pero entonces... ¿Cómo fue? Eso fue increíble, porque yo te lo recuerdo siempre, que nosotros entonces nos quedamos en Nueva York, porque yo me fui a escribir un pedazo de este libro en Argentina y en Nueva York. Fue la primera vez en mi vida que me pagaban y que yo tenía por lo menos un dinero. Yo decidí confrontarme con una persona millonaria, entonces estaba en Nueva York y entonces te llamé, tú me dijiste, te voy a invitar a comer en este sitio. ¿Podemos decir el nombre de este sitio? Que se llama IT. Y entonces fuimos a IT. Entonces yo nunca... Porque uno cuando entra a IT, pues está como comiendo un cierto Nueva York muy intelectual y muy así... Sí, sí, está. Muy de Eastside, así, ¿no? Súper... Que es chiquísimo. Y entonces, yo me acuerdo que nos sentamos, porque era una cosa como increíble, que había como una fila y todo, y tú realmente no tuviste que esperar. Inmediatamente ya te sentaron y te pusieron y te trataron divinamente, como debe ser, pero claro, porque siempre dicen que la fama permite eso, conseguir besas en los restaurantes. Sí, por lo menos... Esto era más allá de fama, porque esto era realmente como si regala realmente una duquesa de alma, una jefa de Estado. Y entonces, entramos y nos sentamos y entonces empezaste. Mira esa planta, porque tienes que darte cuenta, mira qué bellos los colores que tiene, mira qué maravillan las hojas, mira cómo son las ramas. Y mira estos panes y disfruta de estos panes. Y entonces nos dieron un borscht, que no es nunca como el tuyo, pero que intentamos comprobar si era como el tuyo. Y entonces, pues mira el color del borscht, mira cómo es esta revolacha. Eso parece que pasaría mucho a la gente, porque yo quiero compartirlo. Claro. Y entonces, de pronto, tú me miraste a los ojos a mí y me dijiste, Boris, tú te tienes que ir de Caracas, tú no puedes volver a Caracas. Pero bueno, Sofía, imagínate, yo no sé cuánto va a durar esto de Argentina, no sé qué. Tú haz lo posible, que lo que va a durar posible. Porque en Caracas, tú qué vas a ser, sino un mariquito. En cambio, en el mundo, vas a ser un gran homosexual. ¿Entiendes? Y entonces yo tomé la palabra y me he ido al mundo. Y por lo menos en anchura me estoy convirtiendo en grande. Pero fue mucho más lindo que eso, porque lo dijimos con tanta seriedad. Bueno, lo dijimos, tú lo dijiste, con una gran verdad, porque yo pienso que es verdad, es preferible, no necesariamente ser mariquito grande o homosexual, pero ser algo, directamente. Y asumirlo. Y asumirlo, y serlo. ¿Entiendes? Y si vivir fuera, si aprender a entender una cultura distinta o varias culturas distintas, porque yo en estos cinco años pues he sido un poquito argentino, he sido un poquito gallego y ahora soy un poquito madrileño. Pues si todo, evidentemente que como homosexual más de una cultura te da una soltura absoluta. ¿Entiendes? Y una mundialidad total. ¿Tú tienes más éxito con los españoles que con los venezolanos? No. Fíjate que ahora no, ahora no, ahora no para nada. Este año, esta visita ha servido precisamente para yo darme cuenta que está en ti ofrecer éxito y afecto a la gente y transmitirlo. Tú estás escribiendo para la televisión española, pero siempre quieres ser un escritor, has escrito una novela, estás escribiendo otra. Sí. ¿Cuál es esa novela que estás escribiendo ahora? Estoy escribiendo una novela. Tú me la esbozaste pero muy poco porque yo me iba a... Mira, la voy a esbozar acá porque imagínate, una novela uno no la debe contar. O sea, Ignacio siempre me decía eso, nunca cuentes lo que estás escribiendo porque cuando lo empiezas a contar te acostumbras tanto a contarlo que a medida que lo vas contando lo vas a ir haciendo y no lo escribes. Es cierto. Y no lo escribes. Bueno, pues el largo paso de la primera novela a la segunda novela en mi caso ha sido eterno porque son ya prácticamente cinco años desde que yo publiqué El vuelo de los avestruces que es una novela que bueno que sea que está allí que ya se publicó y listo y en realidad no fue tan listo porque ha habido un peso extraño sordo de esa novela en mí que a veces me ha impedido volver a escribir y hacerlo como quisiera hacerlo. Ha sido un momento doloroso ha sido muy doloroso muy complicado. Escribir o crear nunca ha sido eso es lo que creen la gente es un parto cóndoro. No debe ser tan automático tú sabes que yo lo he entendido después de mucho tiempo y lo he entendido junto a Isaac Chocron que me llevó a la playa este fin de semana que por eso tengo este bronceado porque fui con él a una cosa que se llama playa ascendida ni tanto se me ha ido quitando porque también porque estoy tan gorro no me puedo poner y traje baño pero oye no estás tan gorro no estoy como varonzote yo me veo como que de pronto me vuelvo así como un brote me vuelvo un gran era como sexual claro era como así más niñita pues ahora parezco más varón entonces lo que ha pasado es que lo que ha pasado es que claro que yo he pensado que terminar de escribir esta novela inmediatamente pues bien hacía todo lo que me diera la gana y no porque en ese interés también yo tenía que vivir es decir yo no podía realmente no permitirme estas oportunidades de explorar una vida en Galicia de explorar una vida en Buenos Aires y de explorar esta vida que hago ahora en Madrid eso yo no me lo podía perder porque es lo que me enseñó Isaac todas estas cosas van a crear un fondo es verdad y lo han ido creando y un día ese fondo sube a la superficie y lo escribe lo que pasa es que claro yo no me puedo quedar sentado esperando que va a surgir eso no te va a venir de la digna proveniencia del escribir es un duro ejercicio de trabajo el diario yo lo que hago es que bueno yo hice inmediatamente después de terminar como hacía la telenovela que había que entregar tantos capítulos bueno así se escribe y por eso pues me he metido tanto a hacer cosas de televisión porque ha sido mi manera de escribir también con esa disciplina y luego también hice estas crónicas del desaparecido diario de Caracas y ahora estoy muy emocionado con estas de Urbe porque la idea es bellísima porque es en cierta manera un retorno es decir yo regreso a escribir después de tres años de no escribir y un poco la idea es que son unas diligencias porque yo me he dado cuenta que no hay cosas más caraqueñas que las diligencias porque en Caracas tú siempre estás haciendo como una diligencia es decir hay otros sitios en el mundo donde quizás vives cerca de tu trabajo te organizas de tal manera que no tengas que estar haciendo lo que se llamarían recados en el caso español pero en Venezuela pues siempre una diligencia es como además una cosa muy cotidiana muy bien llevada y que es como divina y es totalmente absurda porque la diligencia en sí es absurda es loca es decir tengo que ir a llevar tal cosa a buscar una partida de nacimiento eso ya no es ser un martiro lo digo más grande buscar un documento pero es porque es absurdo tienes que llevar mano con dinero para comprarlo exacto porque es verdad tienes que llevar dinero en mano siempre entonces la diligencia es muy venezolana y también es una manera estupenda porque la diligencia tiene como unas reglas que son pues bueno tener un acompañante siempre vas con alguien que te acompaña a hacer la diligencia acompañándose a hacer la diligencia que te trasladas a un sitio y vas viendo un poco la ciudad entonces un poco mi manera de reconfortarme con esta ciudad y de recuperarla ha sido haciendo dirigencias con mis amigos entonces esta cosa es que te has hecho bueno he hecho las diligencias divinas hice una con Isaac divina he hecho una con María Nera Salazar absolutamente delirante he hecho una con María Alejandra Martín divina entonces son todas como estupendas entonces y voy a hacer una con unas personas que Urbe me ofrece porque Urbe se encantó con esto me dijeron que lo tienes tan claro y yo me di cuenta el peso de los 5 años estos de solitaria no escritura es que ahora se hacen las cosas más claramente yo no voy a hacer una diligencia yo voy a hacer algo que me gusta mucho que es decirte como estamos trabajando con los menores de 35 años en la expresión plástica que va ahora era con venezolanos ahora es con colombianos no muchos con brasileños no por ninguno que se nos puede ver sino por la capacidad del museo porque nos encantan los y los brasileños y vamos a hacer un poco arquitectura y todo esto ha sido posible hay gente que cree en venezuela y que cree en gente menor de 35 años espere y también yo estoy en valencia viendo la organización de ellos y me saca a veces del pesimismo porque son bien ordenados bien saben lo que quieren porque somos como otro país pero es lógico que así sea lo que yo pienso es que no nosotros no nos podemos pretender que nosotros estamos inventando una venezuela no nosotros hemos nacido hemos surgido pues con con la en la fluidez que nos corresponde ¿entiendes? es decir yo no puedo ahora pararme y decir yo llegué primero y detrás de mí no existe absolutamente nadie porque detrás de mí al lado y enfrente mío porque yo lo quiero estás tú y está Isaac y estuvo José Ignacio y está el señor Farías y está hasta Yaré Rodríguez es decir cualquier cosa ¿cómo te ven los españoles? es decir tú te sientes lo que llaman como un pez en el agua primero hay una cosa que tú eres un actor tú eres un actor tú eres un actor tú te puedes sentir bien haciéndole creer a la gente que te siente bien y es mentir pero te sientes cuando tú estás por ejemplo en una fiesta en Casa Soledad en Mendoza gran amiga de todos nosotros tú te sientes como un pez en el agua pero si tú estás en la fiesta de casa de conmigo José que es famoso ¿te sientes igual? ¿tú te sientes tan bien o tú sabes que tienes que actuar y ver lo que hace el vecino que no debes hacer o lo que debes hacer para estar como un pez en el agua es decir para adaptarte a lo que con la lujo de Alba me pasó una cosa gravísima porque entonces con mi angustia de no saber cómo saludarla cómo despedirme de ella pues yo decidí hacer un poco lo que ella hacía es decir dejarme llevar por lo que ella hiciera entonces ella extendió su mano yo la cogí entonces ella puso como esta mejilla entonces yo la besé aquí y como tú te viste en España en las dos cachetes pues yo la giré y la besé en el otro y eso ya fue fatal porque claro ahí fue ya un gran error porque entonces ella evidentemente ya te estaba dando era esta y yo tenía que haber entendido que era solo una no las dos pero bueno ya ves pero no todos los días estás con la duquesa de Alba no uno tiene que aprender equivocando pero con tus amigos con la gente de tu edad con las amigas de tu edad con la gente que tú haces diligencia en España sí ¿cómo te sientes? ¿mejor que aquí? muy querido muy querido he aprendido una cosa que es muy fuerte de España y que es muy fuerte decirla que esos son países que están hechos en un enorme dolor son países de un dolor muy profundo y han dado mucho dolor y han dado mucho dolor precisamente es lo que es su identidad es su cultura y entonces ese dolor te enseña a ser muy honesto y ellos son muy deadpan es la palabra son súper honestos ¿entiendes? es así pla, pla pla, pla ¿entiendes? me gustas o no me gustas te tolero no te conozco mucho ese tipo de cosas ¿entiendes? no te conozco mucho no te conozco mucho es una cosa muy clara tú sabes que me ha quedado clavado eso me ha encantado ella tiene una manera de hablar que es muy impresionante entonces esta honestidad esta franqueza a mí me ha servido muchísimo para entender lo que es hacerse amigo y sobre todo lo que es dejarse querer y sobre todo agradecer ese amor porque esos afectos son un afecto muy tremendo porque es muy posible que yo regrese y viva aquí pero el encanto del país el encanto que tú tienes esa posibilidad de encanto que a veces se pierde y a veces no no te aleja de ti mismo no te o te acercas que tú crees que yo interpreto un rol como algunas amigas nuestras que interpretan roles ahora es bueno me cogiste exactamente mi vida bueno pues sí yo sí creo que interpreto un poquito un rol claro que sí si no lo hago tú sabes que yo aprendí tú eres mejor actor entonces en España que aquí tú crees claro es verdad porque yo allí sí soy una persona que no tiene pasado es decir yo soy una persona allí que no es decir yo ni siquiera soy Boris Izaguirre soy Boris ¿y por qué te cortaste los bucles? porque estaba harto ya del pelo y porque era un horror te voy a decir la cosa más más determinante para cortarse el pelo pero eso es un encanto ¿tú crees? eso dice Lucía Bosé también dice has perdido todo me dijo bueno pues nada aquí me beso mi pelito no eres Sansón y Dalila esperemos que no esperemos que no aquí me beso mi pelito pero no eres una castración para nada mira yo me lo quité y volví a verme la cara porque tenía años es que yo ¿tú sabes lo que pasa? que es muy cierto con esta vanidad mía es muy cierto tú te sientas conmigo y de repente hay veces que no sabes ya ni qué ver si escucharme si verme la cara si verme las manos ¿qué es lo mejor que tú tienes la cara la voz las manos que las mueves o tus bucles que has perdido pues los bucles que he perdido claro eso yo creo que es lo mejor ¿lo has perdido o te lo han perdido? no yo decidí cortármelo yo dije no puedo más ¿qué sentiste en ese momento? un alivio increíble pero me veía como Shainer O'Connor y entonces andaba de verdad como Shainer O'Connor con un frío horrible porque me los corté en enero no sé qué horrible y otra vez de nuevo con esta carita así mínima mínima y con un cuerpo unas espaldas pero bueno pues sí me dio risa yo creo que es mejor mi madre lo agradece mucho de todas las personas Belén agradece muchísimo que yo lleve el pelocote y un poco por ella lo hago también cuando te vas de un país hay ausencias que son muy tremendas porque no son ausencias de cierta manera son pequeños traiciones la verdad es que tus padres son maravillosos yo Belén era y hoy día es una profesora de ballet y Rodolfo es lo del cine son padres muy muy excepcionales de comprensión con sus hijos enormes de respetarles su vida su y de apoyarlos de apoyarlos en todo momento yo creo que inclusive existía matrimonio yo creo no tú provocaste yo provoqué ese matrimonio yo soy la culpable de tu nacimiento totalmente pero aquella yo venía y entonces tú le dijiste a Belén que me siempre me pareció fantástica ahora sí es verdad ahora me dijiste una cosa bien buena tú le dijiste a Belén Belén a mí me parece muy bien que tú seas todo lo moderna que quieres ser me parece muy bien que tú vivas con Rodolfo y todo eso pero ustedes se tienen que casar porque hay que casarse y porque casada tu vida va a dar el paso que tiene que dar tú se lo dijiste perfectamente entonces para ellos era como un convencionalismo entonces tú te metiste totalmente y ellos cogieron y se casaron por lo civil que es la única manera que se han casado con el artículo 74 que es legalizando un concubinato así se han casado y ahí tienen 31 años bueno 32 yo voy a cumplir 31 32 años casados el 29 de septiembre ¿eres qué? Libra y él ha sido en el día de todos los de los santos arcángeles de los San Miguel San Rafael ¿te siente un poco arcángel? no la verdad que no yo me siento una persona muy dadivoso todavía no porque la verdad que todavía no he alcanzado ese punto de ser tan dadivoso como me gustaría ser ¿eres creyente? cada vez más pero tú sabes que yo pienso que una de las cosas fantásticas de ser ateo es poder algún día escoger la religión que quieres bueno me dije tú sabes que aquí cuando empiezan con eso ya se acabó con eso de todo ya se acabó corrinclura corrinclura pero Boris no se ha acabado sino ahora es cuando tenemos a Boris para el rato por favor pasar muy buena lectura que es lo que esperamos de ti muy buenas novelas es verdad convertir todo esto en algo que se lea eso yo creo que es lo que me ha sentido no se ha dado no se ha dado Gracias.